¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 13. Chapter 6 and 7. Gracias. 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 Look 19 23. Then gavest not though my money into the bank. No, 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 no. No, no, no. If you lend to them of whom you hope to receive, lend hoping for nothing. Lend hoping for nothing again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.